Música Les cuento, Golan Genfood es una empresa, la primera empresa en Uruguay y en Latinoamérica en cultivar, industrializar y comercializar a consumidor final alimentos a base de semilla de cáñamo. ¿Qué tipo de alimentos son los que producen en la actualidad? Bueno, la semilla de cáñamo es un superalimento y de ella hay muchos derivados que se pueden crear. Nosotros empezamos con una línea de tres productos que son el aceite de semilla de cáñamo, que es un aceite prensado en frío que se caracteriza por tener la combinación ideal entre omega 3 y omega 6, lo cual da muchos beneficios al cuerpo humano y a la salud. Después hacemos la proteína de cáñamo, esta es una proteína completa que tiene todos los aminoácidos esenciales y a su vez contiene fibra, lo cual la hace muy atractiva para deportistas, para las personas veganas. Y el tercer producto, y es el producto más innovador, son los Hemhertz o corazones de cáñamo, que es la parte interior de la semilla, que tiene los beneficios de los otros dos productos, ya que tiene mucho omega 3 y omega 6 y a su vez también un alto contenido de proteínas. ¿Cómo se consumen? ¿En qué tipo de alimentos se pueden incorporar? Bueno, son alimentos muy versátiles, la verdad que van muy bien tanto en platos dulces como salados. El aceite es muy similar a la utilización que se le da al aceite de oliva, puede ir con verduras, en ensaladas, y también hay muchas personas que lo usan como complemento de estos ácidos grasos esenciales. La proteína es una proteína que se puede comer tanto cruda como en preparaciones, se puede consumir con yogur y granola, en sopas, en masas, en panes, brownies, bueno, lo que se te ocurra la verdad que va muy bien con todo. Y las semillas de cáñamo descascaradas, es la que yo más consumo, y puede consumirse con tostadas y mermelada, con tostadas y queso crema, arriba de las ensaladas, arriba de las carnes, la verdad que también ya la van a probar y bueno, va con todo. Es interesante, y uno comienza a pensar, ¿no? Y es muy difícil describir sabores, pero te pido que hagamos un esfuerzo. ¿A qué sabe? ¿A qué saben estos productos? Bueno, en el mundo lo más similar que se puede encontrar es como un ligero sabor a nuez, muy suave, y la consistencia de este producto es del tamaño de un sésamo, imagínenselo, de color blanco, pero mucho más blandito, incluso más blando que una nuez, ya que contiene muchos ácidos grasos saludables. El aceite también tiene un pequeño sabor a nuez, yo lo encuentro un poco más picante, pero hay quienes dicen que es más suave, así que bueno, van a tener que probarlo. Y la proteína, la verdad que es el que tiene menos sabor, lo cual es muy atractivo, ya que se puede mezclar con todo, y no le cambia el sabor a lo que es el plato. Me quedé pensando en ese concepto, un superalimento. ¿Por qué es un superalimento? Bueno, en realidad se le llama superalimentos a aquellos alimentos que por su composición, tanto de las proteínas completas, como los ácidos grasos, como los macronutrientes, hacen que tenga un balance nutricional muy bueno. Incluso una investigadora de la Universidad Católica, cuando empezamos este proyecto, nos comentó que la semilla de cáñamo es la semilla que tiene el mejor balance nutricional del reino vegetal. Y esto hace que consumiendo muy pocas proporciones de cada uno de estos productos, o de alguno de ellos, pueda suplir un montón de deficiencias que nosotros quizá, sin darnos cuenta, tenemos en nuestra dieta. Decías al comienzo de la entrevista, es el primer emprendimiento de esta naturaleza. En Canelones, precisamente. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 35 años. ¿Por qué Canelones, convirtiendo al departamento canario, digamos, en el pionero en esta producción? Y la verdad que la Intendencia de Canelones nos ha dado un apoyo muy grande, tanto en cuanto a los registros, ya que somos los primeros en hacerlo. Y bueno, si bien es una ventaja ser los primeros, también tiene ciertas dificultades, ya que, bueno, no había ningún producto registrado de esta naturaleza. Y entre el equipo técnico de la Intendencia y nuestro equipo técnico, bueno, pudimos demostrar los beneficios de estos alimentos y hacer que, bueno, que se conviertan en los primeros en salir al mercado. ¿Dónde los podemos conseguir en la actualidad? Bueno, estamos en todas las tiendas naturales, en La Molienda, Mercado Verde, Madre Tierra, El Naranjo, también en tiendas naturales más pequeñas, en Maldonado pueden encontrarnos en Brote. Y también estamos en los supermercados Kinko, en los pedidos Ya Markets, y también pueden encontrarnos en nuestra tienda digital. Hacemos envíos a todo el país y les puede estar llegando una cajita. Y, bueno, también en esa tienda tenemos algunos descuentos, así que si pueden... ¿Cómo ingresamos a esas cuentas? Entran a nuestra página web www.goland-group.com y ahí van a entrar a nuestra tienda digital y podrán encontrar tanto... mucha información sobre cada uno de los productos, de cómo utilizarlos, recetas y también la posibilidad de comprar. Me comentaba fuera de aire que en Maldonado hay muy buena aceptación en varios puntos del país, pero en Maldonado específicamente hay como una aceptación muy especial por estos productos. Sí, la verdad que, bueno, hemos visto que hay muchas personas que, bueno, que tienen una vida un poco más tranquila, que cuidan su bienestar, su salud, hacen ejercicio y también buscan alimentación saludable. Y, bueno, son las personas que más conocen nuestros productos y más los consumen. Pero, en realidad, estos productos son tan versátiles y tan ricos que son aptos para todo público. Incluso los niños lo pueden consumir. Las posibilidades de exportación de esta clase de productos. Ustedes seguramente vienen explorando. ¿Cuáles son? ¿Cómo reacciona el resto de la región, por ejemplo, pensando aquí en Sudamérica? Bueno, en realidad en la región hay algunos países que sí tienen permitido ingresar a esta clase de productos, que son muy innovadores. Por ejemplo, hace muy poco conseguimos la habilitación de nuestra planta para poder exportar a Estados Unidos, ya que contamos con esa habilitación de la FDA, que es un hito muy importante para nosotros y también para el país. También estamos haciendo contactos comerciales en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, que son países que están abiertos a esta clase de productos. Que en Latinoamérica son muy novedosos, pero, bueno, en las regiones de Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea se consumen hace mucho tiempo. Así que, bueno, queremos también proporcionar a nuestra región y a nuestro país alimentos de calidad que provienen de una semilla con tantos valores nutricionales. Más allá de los aspectos estrictamente comerciales, también ustedes han recorrido diferentes países hablando de la temática, ¿no? Hay mucho que comentar, hay mucho que informar. Es interesante esto que un grupo de jóvenes que producen desde Canelones están recorriendo de alguna manera diferentes países hablando de esta temática. Sí, la verdad que hemos recibido muchas invitaciones, ya que no existen tantos proyectos alrededor del cáñamo con un éxito como hemos tenido nosotros. Y, bueno, un poco contar la experiencia, contar los apoyos que hemos recibido, que ha sido tanto de la Intendencia como, bueno, de la Agencia Uruguaya de Exportaciones, Uruguay 21, y instituciones privadas a las cuales también queremos agradecer, como la Universidad Católica, el LATU, y, bueno, espero no estarme olvidando de ninguna. Y, bueno, un poco transmitir que existen posibilidades en relación a lo que es el cáñamo, para que otros países también puedan seguir este camino y, bueno, y seguir incorporando productos, alimentos o no alimentos dentro de lo que es el mercado. Hemos podido presenciar parte del proceso de producción. Muchas gracias por abrirnos las puertas y permitirnos llevar a la gente más información de esto que están realizando. Felicitaciones también. Muchas gracias. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.